¿Qué grado de responsabilidad tiene el alumno en el momento del aprendizaje? ¿Es todo del profesor? Yo creo que 50 y 50. Yo creo que 50 y 50 porque es como el tango, es de a dos. Entonces, el camino de enseñanza y aprendizaje no lo hace ni solo el maestro ni solo el alumno. Si no hay por ambas partes un trabajo verdadero... O sea que si el alumno no tiene ese 50%, ¿es casi imposible que se pueda llegar a un resultado? Y si el alumno no quiere, no va a aprender. Es como la mina que no quiere seguir. Claro, exactamente. Y querer significa poner voluntad, dedicarse, esmerarse, colaborar con el maestro y sobre todo abrir el alma para que el maestro pueda hacer su trabajo. El alumno que no abre el alma, sobre todo en una disciplina artística popular o elaborada en cualquier caso, el que no abre el alma no puede llegar a un resultado profundo. Podría llegar a lo mejor a un resultado superficial, pero nunca un resultado verdadero. El resultado superficial es muy limitado, ¿no? Siempre tiene un camino bastante cortito. ¿Y se puede abrir el alma cuando el profesor no la tiene? Cuando el profesor no tiene alma... Y yo creo que en ese caso hay que cambiar de profesor. Mi pregunta serían dos preguntas, en realidad. La primera es, ¿qué opinás de las clases de técnica? En función de lo que dijiste. y la otra es la técnica no te sirve es como si fueran un artista el pintor por ejemplo aprende la cuarela otras técnicas y a través de eso después tiene la la meta de expresar de expresarlo el arte bueno, las clases de técnica es lo que te decía, es como lo que decía de las secuencias una clase de técnica no es mala en sí misma al contrario, es mala si está mal encarada pero si en una clase claro, pero si quedan en lo superficiales claro, si se quedan en lo superficiales es un problema es un problema porque eso induce al alumno a seguir cada vez en algo más superficial ahora, si en una clase que le pusieron el carterito técnica pero el maestro o la maestra hace un trabajo profundo y verdadero entonces esa clase no es mala es decir de hecho durante el trabajo global y completo hay muchos momentos hay aspectos donde se trabajan cuestiones que podrían llamarse técnicas es decir mil veces le puede decir a alguien tres pies torcidos y bueno si, el pie está torcido y hay que enderezarlo ahora lo ideal es enderezar el pie porque uno entendió cómo funciona el cuerpo cómo funciona el movimiento fundamentalmente cómo funciona el tango y qué es lo que hace que como consecuencia el pie no esté torcido si la clase de técnica tiene como fundamento algo profundo hoy hablabas del diálogo claro la clase de técnica es totalmente individual reiterativo repetitivo te digo hasta que incorporás esa técnica bueno en ese sentido creo que es malísimo ahora creo que es malísimo porque lo que se hace es inducir a una repetición que para el alumno termina siendo algo sin fundamento termina siendo solo una repetición de una forma exterior ahora si uno llega un camino a alcanzarlo claro es decir hay que plantearlo como un camino desde lo fundamental hasta como consecuencia lo exterior de adentro hacia afuera de adentro de la persona hacia afuera y de adentro de la esencia del tango o de lo que uno está enseñando hacia afuera no fue así como un pensamiento lo aposté lo aposté yo quería por lo que está contando yo quería consultar qué diferencias ves o y no solamente ves y te pasa en el modo de enseñar en aquel taller en el principio del 84 y como es la cosa hoy creo que ha habido una evolución ha habido un cambio y por ahí también sí 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 un cambio muy grande como era antes y como es ahora es decir en realidad la gente tiene una actitud completamente diferente la actitud es completamente diferente en aquel momento era un entusiasmo una alegría un ímpetu impresionante pero digo pensabas lo mismo en cuanto a la técnica en cuanto a cómo se le enseña cómo es la relación con el maestro-alumno esas cosas o sea esto mismo que estás contando si en los 80 lo veías de este modo como fue esa evolución sí en el fondo lo veía del mismo modo sí 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 por eso he tenido grandes diferencias con alguna persona grandísima lo veía del mismo modo lo que pasa es que hay otro aspecto de la situación también es el hecho de a quién tenés en la clase una cosa es tener 15 20 o 30 personas con una intención profesional o semi-profesional o por lo menos con intención de un camino y otra cosa es tener 400 personas con una alegría incontenible son cosas totalmente distintas y eso se daba en aquel momento también o sea porque en aquel momento no era solo el San Martín había otras instituciones donde la clase era de pocas personas y con diferentes objetivos entonces de alguna manera lo que cambia la situación es el objetivo que tienen las personas que vienen a clase sí absolutamente o sea en realidad yo diría que la gran diferencia está en que ahora no se da esa situación masiva es decir vos ahora no tenés 400 personas y otro montón en la puerta que están exaltando alegría por el hecho de bailar más bien tenés personas que vienen con intención de aprender pero en los 80 pienso no debía haber clases de técnica como hoy y de muchas cosas que hay hoy no, no, no había no, no, no había no había pero de alguna manera lo que ahora se llama técnica siempre de alguna manera está incluido en realidad es una situación más abarcativa porque si vos enseñás tango ¿qué es lo que enseñás del tango? enseñás cosas que con el tiempo se fueron separando en distintos aspectos y se le fue poniendo diferente cartelito ¿no? entonces ¿qué querés decir? bueno, bailar bueno, ¿qué le vas a enseñar? que comprenda de qué se trata que pueda llevar y seguir que tenga un baile elegante bueno todo eso junto es una cuestión esencial ahora todo eso cuando uno cuando uno lo va separando son lo que después digamos que se se ramificó como clases con determinado título clase de técnica clase de técnica de pareja clase de técnica de mujer clase de técnica de hombre etcétera ¿no? que de alguna manera es es algo que existe que se da que son situaciones reales y siempre el problema está en el ser humano en cómo el ser humano lo maneja si lo manejas como lo que realmente es está todo bárbaro si si te dejas llevar por la fragmentación está todo mal mi nombre es Aristóteles yo obvio que no soy porteño argentino no hace falta mi opinión en mis ojos la forma en que se baila el tango en Europa quizás en otras partes del mundo es más exhibicionista y menos intimista y vos volvés siempre en este diente esencial fundamental ¿cómo se puede enseñar uno al otro ser más intimista? lo tengo en mente lo que dijiste porque depende de lo que quiere el alumno pero del parque docente ¿cómo lo puedes hacer eso? y eso se puede hacer desde el primer momento el primer momento de la primera clase es fundamental hay que enseñarle simplemente a estar con la otra persona estar con la música abrazarse de una manera natural es un error muy grave enseñar las cosas como movimientos encasillados o como posiciones encasilladas es decir si vos le enseñas a un alumno que el brazo tiene que ir ahí y esto es más o menos un ángulo recto y esto es más o menos un ángulo recto y esto está más o menos en la mitad de la espalda de la mujer y esto está más o menos a la altura de los ojos ¿de los ojos de quién? ¿con quién baila? ¿con una chica alta o con una chica bajita? y este ángulo recto y si la chica es bajita tengo acá la cabeza de la chica si la chica es alta tengo acá la cintura entonces ¿por qué no enseñamos un abrazo verdadero? supongo que yo soy el guapo ¿no? ¿cómo te va? tenía ganas de verte hace como 10 años que no te veo y de acá podemos bailar movernos ahora si de esto quiero hacer un abrazo de tango lo único que hago es tomarle la mano ¿se entiende? o sea es un abrazo un abrazo a la medida de las dos personas que se abrazan y a partir de ahí nos movemos con la música está todo bárbaro los pasos son una consecuencia de todo lo demás es decir grave error es en la primera clase enseñar un paso grave error es creer que el 8 es un paso que se puede enseñar no es un paso es una consecuencia de la manera de moverse que es esencial en el tango es decir muchas veces decimos yo todo el tiempo grito en la clase cerrar las patas como lo gritaron todos los milongueros toda la vida pero ese cerrar las patas tiene otro significado tiene el significado de decir hace funcionar a tus piernas como si fueran una pareja de baile hace que tus piernas se abracen y entonces no vas a estar con las patas abiertas siguiendo con la pregunta de Carlos ¿qué opina o qué piensa sobre el tango nuevo o el tango que es bailado no con un tango tradicional sino con alguna canción que tenga que ver con pop que se baile como tango bueno a ver complicado sí complicada la pregunta ¿hablamos de baile o hablamos de música? de música yo creo que tienen que hablar los músicos si una composición determinada es un tango o no es un tango creo que lo tienen que decir los músicos de todos modos durante mucho tiempo y en parte hasta ahora se sigue diciendo que Piazzolla no es tango por ejemplo entonces me parece que lo que tenemos que pensar es que el tango como hecho cultural es un hecho viviente y por lo tanto crece cambia se modifica va viene por eso es lo mismo que yo decía respecto del baile tenemos que tratar de comprender que es lo esencial si a vos algo te hace sentir que es tango y bueno entonces probablemente sea tango ahora bailar con pasos de tango una música que claramente no es tango sino que es otro tipo de música y bueno son cosas que siempre se han hecho lo que tenemos que tener bien claro es no confundirnos algunas cosas son tango otras cosas no son tango una cosa es tango otra cosa es chamamé y los dos se bailan abrazados yo siempre le pregunté tenía un profesor de folclore que era toda una eminencia en el folclore y yo le preguntaba si en el chamamé él llevaba claro él bailaba el chamamé conmigo y yo no sentía que me estuviera marcando pero en realidad él nunca me pudo contestar esa pregunta porque no entendía qué era lo que yo le estaba preguntando y en realidad cuando él bailaba el chamamé conmigo yo lo seguía y en realidad lo seguía porque él me transmitía su baile y en definitiva es lo mismo no me hacía ninguna marca ni me decía ahora el pasito tal y ahora y es lo que deberían hacer los tangueros también entonces eso de que la marca para allá y la marca para allá y me voy y te dejo lugar entonces como te desocupo vos te pones no es más simple por favor ahora el tema del tango nuevo hablando de baile siempre hubo tango nuevo o sea siempre el tango cambió y se modificó y fue diferente del tango 20 años anterior eso ocurrió siempre ahora de repente en los últimos años es como que se exalta esa diferencia y se la destaca y se le pone el nombre de estilo tal en un momento en lo que ahora se le llama tango nuevo en un momento se lo llamó estilo cochabamba pero es todo un proceso de evolución de varios años en realidad en lo que consiste eso es en que se fueron fue adquiriendo el tango más libertad en cuanto a la elección de movimientos se fueron incorporando algunos elementos técnicos de otras danzas en realidad un poco por mezcla o contagio o o contigüidad con el tango con lo que ahora se llama tango de escenario que en ese momento no se le llamaba escenario pero era más el tango de exhibición el tango de show entonces se fue generando como una modalidad distinta de bailar pero las características eran que se mantenía la relación de comunicación entre las dos personas y entre las personas y la música y entre las personas y el espacio o el entorno eso se mantenía claramente o sea en ese sentido era absolutamente tango y se incorporaban algunos movimientos nuevos algunas reglas técnicas de otras danzas con lo cual hay que tener mucho cuidado porque por ejemplo la danza clásica en algunos casos ayuda mucho y en otros casos le favorece mucho o sea hay que saber muy bien cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias hay diferencias que son fundamentales lo mismo pasa con la danza contemporánea y con el jazz y con la salsa la diferencia después con el con el tango nuevo más reciente es que se perdieron de vista esas dos cuestiones fundamentales entonces de repente el problema no es que el tango sea que lo que se hace sea nuevo o que sea diferente sino que a veces está muy mal hecho o sea a veces los errores técnicos por por hablar de lo visible de lo que no se puede dejar de observar los errores técnicos son garrafales terribles y otras veces también la ausencia de comunicación entre las dos personas es total eso no quiere decir que todos los que hacen tango nuevo hagan esto solamente lo hacen los que lo hacen mal y a veces no hay ninguna comunicación entre las dos personas a veces es un como me das asco me das asco me voy para allá entonces lo nuevo no es malo y lo malo no es que algo sea nuevo lo malo es que algo esté mal hecho y tenemos que aceptar el tango como un hecho viviente si está vivo se modifica después me podrá gustar más unas maneras que otras pero tenemos que tener muy claro qué es lo esencial y en qué momento algo deja de ser tango sí le quería preguntar por el tema este que empezaste con el tango dando clases de los 80 a principios de los 80 y al día de hoy si vos tenés alguna idea de por qué en estos días se hizo tan masivo si también tiene algo que ver con algún factor social con la gente con la situación de día a día o de esa transformación que vos seguro lo viviste esos años no yo no creo que ahora sea más masivo que a principios de los 80 no lo que hay ahora es más gente tratando de ser profesional más gente tratando de enseñar más gente tratando de ser bailarín profesional eso sí en aquel tiempo bailaban por ganas de bailar y ahora toman dos clases si creen que pueden dar un seminario de musicalidad la diferencia ahora es esa que la mayor parte de la gente de los jóvenes se acercan al tango desde cero o sea sin haber tenido digamos un contacto afectivo con el tango muchos llegan a tomar clases ya planeando que en una X cantidad de tiempo van a estar enseñando van a estar viajando y en realidad bueno no está mal eso no es malo que den clases y que viajen pero es bueno que se formen como corresponde para todo eso esa es una de las grandes diferencias con la enseñanza o sea volvemos al principio de la conversación en una situación así ya la transmisión por la vía tradicional o familiar ya no va porque el que quiere ser profesional se tiene que formar al máximo yo te iba a hacer otra pregunta pero te la voy enseguida después que te haga esta en función de lo que te dijo él no pensás que la gente entra al tango también por el tema afectivo digamos un tema del abrazo de buscar totalmente sí por supuesto mucha gente mucha gente sí también por suerte claro una vez tomé una clase hace muchos años me acuerdo que había gente de Europa y una de las primeras cosas que dijeron abrázense y gente europea no le costaba no 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 se resisten pero finalmente logramos que se abranse el abrazo es lo más lindo que tienen Y lo otro que te iba a decir, ¿qué opinión te merece todo el tema de los campeonatos, del campeonato mundial, del tango escenario, del tango salón? No, no, no es como que uniformiza. ¿Puedes un segundito? ¿Las dos preguntas tienen que ver con la enseñanza? No. ¿No? Ah, bueno. Porque como va a cambiar el tema, entonces... Sí, igual creo que volvemos a la enseñanza con esa pregunta. Sí, igual creo que volvemos a la enseñanza con esa pregunta. Mira, a mí me gusta que haya campeonatos porque es como una fiesta, claro, se mueve, te da alegría. Lo que está muy mal es que el campeonato se convierta en un comercio, no en un comercio de plata, de pesos, sino en una actitud de voy a comprar las clases que me van a hacer ganar el campeonato porque así después voy a ser famoso y voy a dar clases y no sé qué. Y entonces el maestro va a vender las clases de campeonato. O sea, entonces terminan los alumnos yendo a fulano que les vende campeonato y fulano busca a los alumnos que compran campeonato. Fulano, hay unos cuantos, no hay una sola persona. Entonces eso es lo nefasto de los campeonatos, pero eso no es culpa de los campeonatos, es culpa de las personas. Es decir, si la persona tiene una actitud comercial respecto de algo que es un hecho cultural y emocional, está todo mal, está todo mal, pero me parece que este año vimos un pequeño paso en ese sentido. Después de mucho patalear logramos que hubiera una charla, que para mí hay que seguir trabajando sobre ese tema, pero una charla con los participantes antes de competir. Igual esas charlas deberían ser como algo permanente, como para terminar con esa situación de que los alumnos quieren comprar campeonato y los maestros quieren vender campeonato. No, 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 eso me confirmó, en Salón y en Escenario hablaron con la gente. En Salón y en Escenario, sí, 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 con todos juntos hablamos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, esto para revertir esa situación lleva tiempo, ¿no? Pero me parece que por lo menos abrimos la ventanita para eso. Ahora tiene una pregunta, ¿nos pasaría? Yo, Juan, vos estabas de comentar que hay mucha más gente que busca una salida a la hogar, 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 que la gente que disfruta? Yo, vos te veo muchas veces en mi novia, cuando bailan tus hijos, ¿qué días me ha hecho la mitad? Sí. ¿Segís viendo a la gente que realmente disfruta? ¿Qué ves? No, cuando vos me ves hacer eso, estoy tomando clases. Estoy tomando clases, sí. Yo miro la pista y me quedo lo mejor toda la noche mirando la pista y con eso aprendo. Porque el trabajo docente también es algo que se modifica constantemente. Es decir, no sé el maestro de una vez y para siempre y ya quedó siempre igual. El maestro tiene que estar permanentemente viendo qué cosas nuevas pasan. Entonces, yo en la pista lo que veo y lo que busco son los problemas, los errores. Busco lo que está mal. Y busco, obviamente, las cosas que están bien las disfruto. Ese es mi momento de relax y disfruto cuando hay gente que baila bien, que baila de una manera verdadera. Y lo que busco es aprender cómo evitar errores. Porque los errores son siempre nuevos. Los vicios que se van generando ahora no son iguales a los de hace 20 años. Son completamente diferentes. Entonces, lo que busco es qué tiene que hacer el maestro para que ese error nunca se produzca. Porque también, en gran parte, el trabajo del maestro es evitar que aparezcan los errores, evitar que aparezcan los vicios. Entonces, qué tiene que hacer un maestro o qué no tiene que hacer para que eso no ocurra. Eso es lo que busco. Hay gente que cree que yo me tiro la pista a veces porque descanso. Sí, por ahí estoy cansada porque yo me levanto muy temprano. Pero, en realidad, estoy tomando clases. De la pista. La pista me da clases. Es que siempre se te vea atenta mirando la pista. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿De qué, por lo menos nos ocupe? Siempre cuando ella está mirando la pista se la ve atenta. Está siguiendo lo que veo. Tengo dos puntos hasta ahora. ¿Te puede? Antes, hablaba de las dos formas, de dos formas grandes, diferentes de aprendizaje. Una que no era consciente, que era más vivencial, y la otra que era que apuntaba a algo específico. Cuando vos fuiste bailar a una persona, ¿te das cuenta qué es lo que pasó? Sí. ¿En su aprendizaje? Sí. ¿Y pensás que la primera, la vivencial, es fundamental o no? Yo creo que es fundamental. Pero si eso no ocurrió, porque en la vida de esa persona no se dio esa situación, creo que el maestro tiene obligación de generarlo. Eso te iba a preguntar. O sea, si eso no sucedió, ¿se puede crear esa situación en una clase? Sí, se puede. Absolutamente, se puede. La otra pregunta es sobre un poco lo que dijo él de las culturas. ¿Qué? Viste que era como, decías que era muy difícil a veces hacer abrazar a alguien que no era de acá. ¿Está bien eso o en realidad también es importante respetar las culturas de cada uno, aunque estén bailando tango? Ah, qué pregunta, ¿eh? ¿Quién te es tan bruja vos? ¿Por qué querer cambiar al ruso, por ejemplo? Porque es una persona que viene a tomar clase de tango y quiere aprender tango. Pero hay algo que no podés cambiar en la persona, porque nació ahí y vivió de esa forma. Pero a lo mejor se le puede ampliar el panorama. No se trata de cambiar la cultura de esa persona, pero si esa persona se presenta en una clase de tango y dice quiero aprender, hay que enseñarle el tango que es, no el tango que no es. Ofrecerle la posibilidad, después verá si quiere o no quiere. O sea, no vamos a obligar a alguien a que abandone su cultura, para nada. De la misma manera que nosotros exigimos que se respete la nuestra. Pero si la persona quiere de alguna manera participar de nuestra cultura, ofrezcámosle la verdad.